Y además, princesa, claro, claro, es que aparte de esto hay mucho, hay mucho más. Claro, por supuesto. Ya está Clau Ortiz con un tema muy interesante. Sí, no se puede perder el tema de Clau Ortiz tradicional que bueno, nos hace los martes positivos y un tema que yo creo que a todos nos va a... Todos nos hemos hecho esa pregunta, es una pregunta que todos nos hemos hecho, no importa la edad, desde los más pequeños hasta los más grandes en casa, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Te quieres saber cuál es? Bueno, quédese con nosotros y Clau Ortiz nos va a platicar de esto. Y yo tenía una duda muy grande, porque hace unos días pues de repente no encontraba yo de dónde, ya sabes que uno rasca las piedras para sacar dinero y con una quincena que se te va de volada necesitas pues opciones para salir de algún imprevisto que no faltan. Es así, y tienes una excelente opción. Y tuve una excelente opción y me fui con nuestros amigos de Empeña Todo. Yo llevaba ya un celular que pues ya no usaba, fue el modelo anterior que yo tenía, ya lo cambié. Y dije, a ver cuánto me dan. Me ofrecieron muy, muy, muy buena cantidad y de una forma muy accesible. ¿Quieres saber cómo? Si usted está pasando algún apuro, algún imprevisto, no se preocupe, hay una opción. Cheque este reportaje que hicimos con Empeña Todo. Pues amigos, que les cuento que en esta ocasión pues tuve un imprevisto. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que requieren dinero de forma inmediata y no tienen alguna opción? Bueno, déjenme decirles que sí hay una opción y yo precisamente vengo a Empeña Todo a traer este celular porque, como les dije, un imprevisto hace que esté ocupando el dinero de forma inmediata y sé que en Empeña Todo pueden recibirlo y darme una buena cantidad. ¿Qué les parece si me acompañan y descubrimos todo lo que Empeña Todo tiene para ustedes y para mí? Pues ya estamos aquí en Empeña Todo. La dirección es muy fácil de dar con él. Está en la esquina de Hidalgo con Navasolo. Y la verdad me sorprendí al entrar y descubrir la gran cantidad de objetos que tienen. Y que les cuento que ya hasta se me está antojando comprarme a la mejor una pantalla por estos superprecios que tienen. Pero bueno, ya lo que vine es a ver cuánto me pueden dar por este celular que pues ahorita no estoy ocupando, lo que sí estoy necesitando es el dinero. Acompáñenme a ver qué más tiene Empeña Todo en estos productos y a ver qué me dicen del celular porque igual ustedes también lo pueden necesitar y aquí tienen una muy buena opción. Pues me acaban de decir que sí, me pueden prestar hasta mil pesos por este modelo de celular, lo cual es fantástico. Es justamente el dinero que yo necesito para salir de este apuro. Lo único que me piden es traer obviamente el cargador, que ya por aquí está. Y en un momento más me van a hacer el contrato para que vean que todo es derecho, todo es legal, aquí en Empeña Todo. Y ustedes también lo pueden hacer, dense una vuelta, descubran las opciones que tienen para aliviar esa necesidad económica que muchas veces pues todos en casa hemos sentido. Vamos a esperar un momento en lo que meten el contrato, lo firmamos y les platico qué tal me va. Pues ya lo vieron amigos, así de fácil ese apuro económico quedó en el pasado. Traje el celular y en cuestión de minutos me entregaron el efectivo y también me enseñaron cómo puedo hacer los refrendos, cómo puedo yo recuperar ese celular en 30 días hábiles. Y cuando pues yo me acerco otra vez a Empeña Todo, que la verdad es muy poquito, 180 pesitos en el caso de mi celular y lo puedo recuperar. Ya lo saben, Empeña Todo, en la calle de Hidalgo, esquina con Abasolo, los espera.